Me liberé Qué días más intensos estos No sé pa' ti pero pa' mí Cada instante escarba más adentro Qué días más intensos estos Mis ojos no cierran Esperan, no guardan descanso Esperan que traigan más retos los días Pues traigo un par de sueños acá Anhelando ser vida No quiero ser un tornillo más En la máquina de demoler No quiero ser un soldado más En la guerra del poder Quiero reencontrar la inocencia Y la pureza tal vez Y si es posible querer sin ver a quién Y sin saber por qué Me vendría muy bien Nos vendría muy bien Qué días más intensos estos No sé pa' ti Espera que traigan más retos los días Pues las cicatrices son mapas en mi piel Que orientan mi vida No quiero estar un minuto más No quiero estar un minuto más Sin cultivar algún saber No quiero ver otro día llegar Sin crecer Sin crecer porque hoy no es lo mismo que ayer Ya sirvió me sumó su estatura Con su canción de imagen Bob Marley me enseñó que no hay fortuna Que pague lo que ha logrado él Ervin Hanco me enseñó a ser más fiel A lo que pide la piel Y a no temerle a crecer No, no temerle a crecer Qué días más intensos estos Qué días más intensos estos Qué días más intensos estos Tanto afuera como adentro Tanto afuera como adentro Y a más intensos estos Gracias por ver el video.